y yo masha apóyame masha reaparece y se compara con yailina maviral escuchen él y me gusta lo único que yo canto más que ella pero que tú cantas yo canto mi amor canta un ching la que tiraste ayer no sé lo que me pasó te juro que yo no era así lo que yo me dañó y el pensamiento me cambió pasaron pilas de cosas que la mente me fundió te juro no me conozco pronto volveré a ser yo solo tengo que pensar un poco y recapacitar solo tengo que cambiar un poco y volver a empezar y hacer las cosas bien para que no me vayan mal para que no me vayan mal señores canta o no canta ayúdenme en los comentarios pero en verdad no entiendo por qué tiene que ella compararse con yailin no entiendo la verdad porque masha se pegó un tema con dilón luego la llevaron para el conani porque supuestamente ella tiene 16 años porque estaba descarriada ahora quiere reestructurar su carrera tiene un tema está muy bonito un audiovisual un vídeo excelente pero en su primera entrevista ya comienza comparándose con yailin de que ya él y no canta mira lo que yo hago ustedes que vieron el vídeo de que ver en el vídeo canta más que yailin o solamente está buscando sonido ayúdenme en los comentarios decidan ustedes si ella tiene una mejor voz que yailin siento nada más o le falta o ya lo que está buscando un sonidito con ya en la ayuda en los comentarios familia ayúdenme en los comentarios